Debido a los hechos suscitados por el terremoto del 16 de abril, han nacido varios rumores, en los cuales se hablan de posibles destrucciones y demás catástrofes emitidas por cualquier persona. Bueno, más que los rumores, he visto las imágenes, las imágenes. En cuanto a los rumores, lo terrible es tener un poco de calma, esos rumores malintencionados no hacerle caso. Personas sin algún tipo de raciocinio ni conocimiento que disponen mal información y lo que hacen es alterar y confundir a las personas. Yo no le presto atención a nada de internet. La mayoría de dichos rumores tienen un alto alcance, son transmitidos por plataformas como WhatsApp y pueden llegar a un grupo grande de personas y posterior a esto, aquel mensaje se viraliza. Amigos, no es que los quiero alarmar, pero un amigo que es rescatista me acaba de decir que tienen que salir de ese edificio porque va a haber un nuevo terremoto. Por favor, salgan ahorita de ahí. Es de mucha importancia indicar que ante cualquier eventualidad hay cuentas oficiales en Twitter que nos indican qué sucede. Ministerio de Inclusión Económica y Social Arroba Inclusión EC Secretaría Nacional de Comunicación Arroba Comunicación EC Secretaría de Gestión de Riesgos Arroba Riesgos Subguión EC No se alarme por comentarios que no tienen validez. En estos momentos debemos de estar bien informados para saber qué hacer. Gracias. 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 Gracias.